Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La pandemia está lejos de terminar y las cosas se siguen complicando demasiado en el país, donde ya hay más de 27 mil personas que han fallecido a causa del coronavirus y diariamente son prácticamente 500 personas más las que pierden la vida y hay muchos hospitalizados que se encuentran en situación muy delicada. Entre las personas que se debaten entre la vida y la muerte intentando vencer a este peligroso virus está el gran ganador del reality de TV Azteca, La Voz Senior, Salvador Rivera, quien lamentablemente se ha confirmado que se encuentra en un estado muy delicado en el hospital luego de que fuera internado tras detectársele que contrajo el virus del COVID-19. La información fue dada a conocer por la periodista Flor Rubio, quien en Venga la Alegría no ahondó en muchos detalles, pero sí dijo que el gran ganador del reality de TV Azteca se encuentra luchando por su vida. Tras la difusión que se hizo por parte de la periodista también de Radio Fórmula, otros medios de comunicación comenzaron a dar más información, donde se confirmó lo dicho por Flor y se sabe hasta el momento que la situación del cantante sigue en calidad de grave. En redes, los seguidores del ganador de La Voz Senior se han volcado en mensajes de preocupación y mucho apoyo pidiendo oraciones para que Salvador Rivera pueda recuperarse. Recordemos que tras resultar ganador de la emisión de TV Azteca, el cantante se ha mantenido dando presentaciones en algunos bares de la Ciudad de México y lamentablemente su carrera como cantante no han logrado despuntar como se creía que lo haría y como TV Azteca vendió la idea de que el ganador recibiría todo el apoyo para convertirse en una estrella. Salvador Rivera, al ser ya una persona de la tercera edad, se encuentra en el foco de más riesgo entre la población, por lo que la preocupación es mucha sobre su estado de salud y se está a la espera de que se dé una nueva actualización de parte de los médicos que lo atienden, para saber si ojalá pronto se podrían dar buenas noticias y se pueda decir que ya se está recuperando. Veremos qué más información se va dando, sobre todo de parte de Flor Rubio, quien al formar parte de TV Azteca, tiene sin duda la información de primera mano con el ex concursante del programa de dicha televisora. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.